ha pegado todas las cosas del marco a ver, ahora por aquí Claudia por aquí, despacito genial, pero súper genial estas están bien pegadas sí, ¿verdad? ya está, muy bien ¿te ríes o qué? oye, muy bien lo has puesto qué gracia me hace cómo controlas el dedo, tía mañana más actividades que esto te gusta mucho ¿más? ¿quieres? mira cómo lo hemos puesto muy bien vale, Claudia, ahora una foto te vamos a juntar el marco a tus compañeros lo bien que te ha salido ¿te gusta el marco que has hecho? muy bien, pues mira y le he puesto muchas mariposas casitas cintas ¿os gusta? ya solo me falta la foto muy bien, Claudia muy bien, contenta perfecto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.